Puebla, sonidos y discursos. Transmí. Pero también es el mes del orgullo y viene la marcha y mucha banda quiere saber cómo se puede integrar, qué significa, qué significa el mes del orgullo, así que estamos para instruir, para formar públicos y me da mucho gusto tener aquí a Majo, que es organizadora y que nos va a resolver muchas dudas, así que preséntate, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Cuéntanos, Majo. Muy estresante esta semana, como todas las semanas previas al Pride, a la marcha del orgullo, es una locura porque se vuelve una bola de nieve de cosas que se tienen que hacer, pero al final de cuentas es muy emocionante y muy satisfactorio, al final, todos los resultados. Majo, hay que decirle a la banda, sobre todo a los más chavitos y a las más chavitas, qué es la marcha del orgullo, qué significa. Ok, la marcha del orgullo, más allá de que es el día cumbre para visibilizarnos y tomar esas calles, en donde esas mismas calles hemos sido agredidos, somos discriminados o hasta quizás asesinados, es muy simbólico el poder hacernos presentes, el poder decir aquí estamos, ¿no? Bueno, más allá de que también necesitamos reconectar la marcha que ahora actualmente se lleva a cabo con las marchas iniciales, de por qué salían a marchar. Creo que eso se ha estado perdiendo entre los más jóvenes, como bien dices. Por eso esta marcha va dedicada a las personas de la tercera edad. Viene con la temática de los años 70, porque justamente fue en las épocas en donde estaban las terribles racias que fueron como la gota que derramó el vaso de la comunidad LGBT, de todas las violencias institucionales que venían siendo víctimas. Las racias literal eran que si tú fueras LGBT o no, con que te vieras LGBT, o creyera la policía que eras lesbiana, te podían subir a la patrulla y ponerte una tunda, o eso era lo menos, me explico, te llegaban hasta asesinar, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando en esta marcha de este año, el poder reconectar a las juventudes con el por qué marchamos, esa necesidad, no solamente la fiesta, es fiesta, lucha y protesta, pero no nos olvidemos de esa parte. Cierto eso que dices, y sobre todo en la historia de la contracultura en este país, la contracultura tiene muchos perfiles, muchas vertientes, pero el origen de esto tal vez no se alcance a ver en esta época, porque tal vez ya hay muchos espacios ganados, tal vez, lo quiero decir, tal vez, pero en el origen era una contraposición al gobierno, a las dictaduras, al leccionamiento de vida, a las llamadas buenas costumbres, y de ahí se origina todo eso, y luego lo vamos olvidando. Pero ha cambiado, la pregunta es, ¿ha cambiado desde los años 80 la historia de México? ¿Y cuál te ha enviado? ¿Hay alguna base? ¿Tú lo ves así, Majo? Sí, claro que sí, por supuesto, mira. Tan solo el hecho de que ahorita tú me puedas estar entrevistando, a mí a una persona LGBT abiertamente, que organiza marchas, que tiene una pareja mujer, o sea, me explico, antes, en los años 70, era impensable, de hecho, cuando Nancy Cárdenas sale a decir, a nivel nacional, en televisión abierta, que ella era una mujer lesbiana, o sea, fue un escándalo, ¿no? Eso a estas alturas ya no pasaría. Pero sí es cierto que seguimos siendo víctimas de algunas instituciones, seguimos siendo víctimas de algunos, de lo más rancio de la sociedad, de las personas más que nos más estigmatizan, que vienen cargando, pues, todo a ese rollo de la religión, porque a veces esa es su excusa para poder discriminarnos. Entonces, todo ese tipo de personas, aunque quizás sean lo menos, todavía existen, y hasta que no maten a una, hasta que dejen de asesinar a personas LGBTs, es que dejaremos quizás de hacer marchas y pasen a hacer desfiles para conmemorar. Claro, porque el desfile también es esta, como bien lo dices, no es solamente fiesta, ¿no? Es exhibir, es poner, es manifestar una posición de vida, y en ella una libertad. Mi pregunta también sería si ha tenido mucho que ver en esta libertad el poder económico, más que ideológico. Es decir, las marcas se hablan mucho de que son buenos consumidores y que en ello se ha logrado tener ciertas, ciertas permisivas, pues, ¿no? Pero todo a través de la economía. ¿Tú crees que lo económico ha tenido un peso importante para esto? Mira, yo te voy a ser bien honesta. Justamente es un fenómeno que las diferentes marchas a nivel nacional, junto con Puebla, porque nosotros pertenecemos a una alianza nacional de marchas, en donde estamos 27 estados unidos y como 100 municipios de todo el país unidos en una sola alianza, ¿no?, que hacemos marchas. Y ha sido muy entristecedor ver que hay marchas que en verdad han sido agarradas por las marcas, porque mira, yo entiendo que todo cuesta. Si tú pones un escenario, si yo voy y saco una copia, si yo me subo al autobús, necesito la forma de cómo hacer que eso pase, ¿no?, sin que tenga que salir de mi recurso propio. Pero hay que entender que cuando tú te acercas a una marca hay que buscar que sea un tema integral, que si ellos se van a sumar como patrocinadores para tu marcha, ¿qué debe de tener? Algunas condiciones. Deben de tener bolsa de trabajo para la población LGBT. deben de tener talleres. Tenemos que formar a sus empleados, capacitarlos de cómo atender a una persona LGBT, porque si de pronto llega una persona no binaria o llega una mujer trans y que de pronto lo clásico que llega a pasar las discriminan. Entonces aquí la situación es que nosotros somos muy cuidadosos en ese aspecto. Pero sí se ha vuelto un tema. No te miento, o sea, yo tengo fácil como cuatro llamadas de marcas que literal me dicen, oye, majo, es que yo tengo un bar. Oye, majo, es que yo hago esto, vendo tal y quiero estar en la marcha. Y no es el sentido de la marcha. O sea, el hecho de que la rapacidad esté llegando a las empresas de, ay, es que es un día para publicitarme. No, están desvirtuando lo que realmente significa. Deben realmente, no solamente en estas épocas, deben todo el año realmente ser incluyentes, porque lo vemos con la FIFA, lo vemos con Disneylandia, que de pronto todos son Pink Shower, ¿no? Todos son LGBTs y tienen arcoiris. Y eso, al contrario de que nos esté sumando en la búsqueda de nuestros derechos, se está haciendo que las nuevas juventudes lo vean más plastificado, más mercantilizado y no hace el sentido, ¿no? Una cosa no va a pelear con la otra. Es cierto que las marcas líderes suman porque, pues, al final de cuentas son líderes y la gente va a ser y va a seguir al líder. Pero lo cierto es que tampoco podemos olvidar el hecho de que la marcha nos parece. Es más, no te... Mira, este año tuve una experiencia algo desagradable. Literal, había un turibus que estaba cobrando 260 por persona para subirse al turibus. Y de hecho estaban invitando a llevar cervezas y como le dije, a ver, a ver, a ver, tú no estás ni regulado, a no ser que seas un partibus y tengas las normativas que necesitas para poder marchar y poder tener ese clase de servicio. Pero a mí la verdad me molestó y me peleé con la persona y le dije, a mí no me importa, yo te voy a plantar enfrente y no vas a marchar porque les vas a regresar su dinero y es lo que tengas que hacer, pero eso, ¿cómo te atreves a hacer algo así? O sea, ¿qué les pasa? No, yo a mí, la verdad me indigné muchísimo porque dije, estás desvirtuando totalmente el sentido. Una cosa no está plena con la otra. Debe haber, sí, fiesta, por un solo somos eso, somos alegría, pero sí también debe de haber un fondo. Exacto. Híjole, daría para mucho esta plática, tengo muy poco espacio. Estoy viendo una serie que se llama Morir Todas las Noches, se las recomiendo mucho porque está basada en un foro emblemático en la Ciudad de México, el 9, uno de los primeros foros contraculturales. Y mi pregunta va en ese sentido y al estar viendo esta serie. La fiesta es un elemento importantísimo para la comunidad LGBT. LGBT. La fiesta creo que merece una resignificación y en la comunidad ha tenido un valor importante. ¿No lo crees así, Majo? Ah, no, por supuesto. O sea, de hecho, una de nuestras consignas es que es una marcha de lucha, de fiesta y de protesta. O sea, para nosotros el tema de poder ser festivos es muy diferente a la marcha feminista en la cual también participó y que las dos formas son igual de válidas. Me explico el tema de que nosotros seamos, nos burlemos de alguna forma de la sociedad cuando vamos pasando y que les digamos ese señor, esa bigotona también es de la diversidad o cosas así y que la buga consciente se une al contingente y les empiezan a decir de una forma jocosa. Este, ese tipo de consignas es para mí, la verdad, me encanta la marcha. No, creo que no. Si no me encantara, no me dedicaría. No subrías tanto. Entonces, sí, definitivamente la fiesta, el orgullo, la alegría de ese día es significativo para nosotros. Demostrarles que a pesar de todas las cosas que nos hacen el resto del año, seguimos de pie y contentos. Pues, Majo, queda invitar a la banda a que se una a esta fiesta, que salgan del clóset los que quieran también y si la fiesta los motiva, pues háganlo. Hay que invitar a la banda a que participe, así que danos todos los detalles, Majo. Claro que sí, mira, te comento, es este sábado 22 de junio a las 3 de la tarde en el Parque Juárez. Vamos a irnos todo Boulevard 5 de mayo hasta llegar a la Juan de Palafox, en la cual vamos a subir en contrasentido, hasta llegar al Zócalo de Puebla, en donde podremos ver alguna clase de show por parte de, por ejemplo, nuestra reina, que es este año Cucusa Minelli, que es todo un ícono dentro de la comunidad LGBT y una persona que, sin saberlo, a través de su arte del travestismo y su activismo, porque en esas épocas era literal jugarse a la vida, salir a las 3 de la mañana de mujer. Bien, pues ahí está la invitación. ¿Hay alguna, están usando redes sociales para dar informes? Sí, mira, en Facebook nos pueden buscar como colectivo apps derechos humanos, tenemos un poco más de 260 mil seguidores, y en Instagram de igual forma nos buscan como apps derechos humanos. Entonces, ahí con gusto, cualquier mensaje que se deba de dar, ahí lo pueden revisar. Muchísimas gracias por estar en este programa, Majo, ahí estaremos haciendo fiesta. Perfecto, a como debe de ser. Pues un gusto, Hugo, y muchísimas gracias por el espacio. Gracias.